Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en profundidad de campos. Hoy día vamos a conversar con el senador Felipe Kass, de la región de la Araucanía. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo está usted, don Sergio? Encantado de acompañarlo el día de hoy. Sí, pues, bueno, senador, estamos a través de Radio Universidad Central y cooperativa.cl y estaba mirando acá en su biografía, dice, tiene cuatro hijos, ¿sí? Así es, cuatro grandes hijos y una gran mujer, la madre de mis cuatro hijos. Buena compañera, la conocí en Cuba, me ha acompañado, la logré convencer de que se viniera a Chilito y dejar a esa isla que es maravillosa por nuestro largo país. ¿Es cubana ella? Ella es cubana. Yo la conocí cuando yo estudiaba marcismo en la Universidad de La Habana y ahí nos enamoramos y la logré convidar a que me acompañara en esta odisea por Chile. Usted tiene un discurso muy favorable a los niños. Sí. Pero yo veo a sus hijos que están medio abandonados por este Senado de la República, por la región de la Araucanía, ¿o no? Les ha tocado duro, les ha tocado. Pero estoy harto con ellos, trato de estar siempre muy en terreno con ellos, me acompañan, viajan conmigo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Me invitaron hace dos semanas atrás a dar una conferencia en Suiza, en la Asociación de Economistas, para contar un poco cómo estaba Chile. Y me invitaron, obviamente me pagaban un pasaje en Business y les pedí que lo partieran en Dove Económica y me fui con mi hijo de 13 años. Así que nos fuimos los dos en Económica a ese... Yo iba a exponer, ahí a Suiza, a Zurich, pero trato siempre de llevarme a alguno de los hijos cuando tengo trabajo. Aprovechó como el chocolate, me imagino. Buen chocolate, buena fondue. Sí. Sí, muy bien. Muy lindo. No conocía a Suiza, muy lindo también. Ahora, usted tiene un discurso, le decía yo, muy favorable a los niños. Está preocupado del punto de vista legislativo porque usted decía en su campaña, los niños primero. Sí. ¿En qué se ha traducido eso ahora? Bueno, estamos haciendo una reformación bien grande. Afortunadamente el presidente Piñera, en lugar de hacerlo solo con la derecha, hizo un acuerdo transversal. Invitó desde el Frente Amplio hasta la UDI. Todos juntos hicimos 94 medidas. Y eso pasa, primero, por terminar con las verdaderas cárceles que existen hoy día donde están los niños del Sename, que son cárceles donde hoy día están más de 110, 150 niños, y transformarlo en residencias familiares que son de 15 niños. Tratar de asimilar un poco lo que sería una familia. Y eso requiere más recursos. En vez de gastarnos 400 mil pesos, 350 mil pesos, es gastarnos 2 millones de pesos por niño. Y por eso hay que ponerlos primero en la fila porque significa más gasto público y priorizar a los niños por sobre otras prioridades. Nunca se puede hacer todo y por eso es tan importante poder hacerlo. Y eso significa seguir el modelo que el hogar de Cristo ha venido impulsando con mucha fuerza que es un modelo con terapeuta, con acompañamiento, con psicólogo, que no es simplemente una guardería de estos niños del Sename que están muy dañados emocionalmente, sino que también darles cariño y ojalá que puedan salir adelante como cualquier otro niño. ¿Cuántos niños se involucran en este proyecto? ¿Y entre qué edades? Bueno, este es un proyecto que va todos los niños de los 0 hasta los 18 años del Sename. Estamos hablando de que hoy día hay internados aproximadamente unos 7 mil. Pero adicionalmente la idea es que los preparemos para salir porque hoy día lo que nos pasa, que me pasa en Temuco, región que represento por ejemplo, se gradúan del Sename a los 18 años y quedan viviendo en la calle. Nunca han tenido preparación para poder trabajar. Entonces, también este proyecto incluye, y creo que es la medida 85, no recuerdo bien el número, pero eran 94 medidas. Una de ellas era efectivamente el poder prepararlos para que tengan autonomía, porque el Sename obviamente llega hasta los 18 años. Se afirma que el clima de violencia que se vive en la Araucanía afecta particularmente a los niños y eso es poco visible. ¿De qué manera se revela ese problema? Bueno, está demostrado, Sergio, que la violencia en los entornos en la Araucanía es muy fuerte, pero además en cualquier lugar, por ejemplo, donde está el narcotráfico, donde hay barrios peligrosos, un niño que nace, que crece con miedo, es un niño que siempre queda tocado para todo su día, siempre queda afectado. Y por eso es tan importante el tema emocional. Un niño necesita alimentarse bien para que su cerebro pueda crecer, pero no solamente alimento el vaso de leche, que fue lo que hizo el Dr. Bonker en su minuto, que fue una tremenda revolución en Chile, muy positiva, pero nos falta el beso en la mejilla, no basta con el vaso de leche. Y el beso en la mejilla es generar todo el entorno para que ese niño, yo le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, yo perdí a mi papá a los seis años, pero mi entrenador de básquetbol fue un gran sustituto, Néstor Gutiérrez, gran entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile, el GUTE, y yo encontré ahí una segunda familia, cariño, acogimiento, disciplina, esfuerzo, viajé por Chile, salí de la burbuja en la cual yo estaba. Entonces, en el fondo los niños necesitan no solamente el tema de la alimentación, sino que también esta parte emocional. Y cuando hay violencia, como en la Araucanía, como en lugares de guetos de pobreza, donde los narcos se toman los barrios, los niños están demostrados que tienen un daño irreparable en su vida. ¿Sabes qué? Leyendo al periodista Pedro Cayuqueo, él dice que llegó a la escuela y se encontró con una historia totalmente distinta en relación a su pueblo, que discrepaba profundamente esa historia oficial en el aula con la historia que le había contado su abuelo. ¿Eso forma parte del conflicto que tenemos hoy día? Bueno, sin lugar a duda, que es parte del dolor del pueblo mapuche, de nuestro pueblo originario, es que muchas veces la historia se cuenta por los vencedores. Y por lo mismo creo que el diálogo que tenemos que hacer como gobierno, el diálogo que veníamos impulsando, y que de hecho se ve muy fracturado por lo que ocurrió con la muerte de Camilo Catrillanca, veníamos trabajando las confianzas, y de repente una institución que se supone que tiene que estar del lado de los buenos, resulta que se pudo en el lado equivocado, no solamente hoy día hay un carabinero acusado de presunto homicidio, de homicidio, acusado, y tendrá que demostrar si eso es cierto o no, pero además destruyó la prueba. Por lo tanto, el golpe para la región y para el país de lo que ocurrió es tremendo. Y a eso se le suma el grupo de violentistas que se han sumado y se han aprovechado de este caso, para sembrar aún más violencia en la región. Hay dos flancos muy duros, y por lo mismo creo que es muy relevante que el presidente haya ido a la región, que insista en el diálogo, y que no nos quedemos simplemente con la parte policial, que sin lugar a dudas es importante tener policías que funcionen bien, pero ojalá que tengan cámaras que sean indestructibles, cosa que siempre la ciudadanía pueda ver qué es lo que hace un policía en terreno, y que tengamos transparencia absoluta con lo que está ocurriendo en esas circunstancias, que muchas veces son muy difíciles. En ese mismo lugar han fallecido dos carabineros en el pasado. ¿Hasta qué punto atenta contra las buenas intenciones el hecho que, para algunos, carabineros se haya transformado en una fuerza todopoderosa, y que al mismo tiempo haya falsificado pruebas con la operación que hicieron antes, con el hecho de ahora, que resulta increíble cuando el jefe de carabineros viene a contarle a los diputados lo que habría pasado con el chip que se rompió, lo cambió, porque tenía escenas íntimas. ¿Usted creyó esa historia o no? Yo no tengo por qué no creerle lo que Hermes Soto dice. De hecho, me alegra que Hermes Soto, a diferencia de lo que vimos antes, transparentara esta situación apenas la vio. Aquí hay un gran problema que tenemos cuando la autoridad máxima de una institución ve algo oscuro y lo esconde. Yo creo que aquí Hermes Soto está haciendo un esfuerzo genuino, y por lo mismo creo que hay que apoyarlo en reformar carabineros. Y el carabinero claramente viene con una situación muy dolorosa por la operación Huracán, por el fraude previo de recursos, de robo de plata. Casi 30 mil millones de pesos. Entonces, claramente, el cóctel es perfecto, porque en el fondo la desconfianza es total. Pero yo sí valoro que en el caso de Hermes Soto, en lugar de simplemente echarle tierra al problema, se expusiera como lo ha hecho. Creo que eso es positivo y creo que tenemos que seguir indagando para poder efectivamente llegar algún día a confiar en carabineros, que necesitamos hacerlo. A ver, veamos las dos partes. Por una parte está Carabineros, que es una fuerza especial la que está allá, el GOPE. Así es. Comando Junca, la han llamado incluso los carabineros, pero el presidente dijo que ese nombre había que sacarlo. En fin, pero es una fuerza con capacidad militar. ¿Eso es una contribución a reducir la violencia? Porque después de la muerte de Camilo Catrillanca ha habido varias decenas de atentados. Mira, siempre a uno le preguntan si es lo que es necesario. Y yo creo que es necesario tener policías muy bien capacitadas. Y eso de que al final la policía tiene que estar casi como si fuese un carabinero tránsito, eso no es así, no puede ser así en la Araucanía, menos aún en estos lugares donde hay mucha violencia. Pero lo que tiene que haber es tranquilidad absoluta de que toda la capacidad que tiene carabineros, que son las mismas armas que ocupan en todo Chile, no hay un armamento especial en la Araucanía distinto a Chile, lo dijo ayer en la Comisión de Derecho Humano, el mismo en Mresoto, sea siempre transparente. Lo que no puede ocurrir es que no sepamos qué es lo que ocurre, cómo actúa. Y por eso no es posible que, siendo que hay municipios que tienen a sus policías vecinales con cámaras que son indestructibles, inalterables, y que incluso no las pueden monitorear en todo momento desde la central, que no tengamos eso mismo en la región. Y eso es parte de lo que le manifestamos a Mresoto el día de ayer y me acaba de confirmar de que efectivamente se va a cambiar el protocolo y que siempre vamos a poder tener imágenes de qué es lo que está haciendo carabineros. Creo que eso le da tranquilidad a todas las partes para que efectivamente nunca se vulneren los derechos humanos y si es que se llegan a hacer, que tengan la sacción máxima. Y qué es lo que se merece la familia de Camilo Catrillanca, que se sepa y que la fiscalía actúe con mucha fuerza para saber qué es lo que ocurrió. Ahora en el debate de fondo, por una parte unos dicen oye, si esta cuestión se resuelve con territorio y otros hablan de territorialidad. Esos dos conceptos, ¿cómo se conjugan? Porque ¿es cuestión de darle tierra o es cuestión de reconocer la pertenencia, las características culturales de un pueblo, su historia, su manera de comunicarse, su manera de relacionarse, su manera de vivir? Yo creo que aquí necesitas obviamente una batería, no hay ni una bala de plata. Primero, necesitas entender que hay un componente político relevante. Acá hay un pueblo, que es el pueblo mapuche, están otros pueblos originarios, que quiere, en el fondo, no solamente que se le reconozca su identidad, que es relevante, sino que además quiere que esa identidad tenga una manifestación política. Y por lo mismo creo que los anuncios que hizo el presidente Piñera son positivos porque es por primera vez, tenemos a un presidente que, primero hace un diálogo donde están todos los sectores, pero además después no se quedan las palabras y ahí es donde tenemos que cumplir, porque decir los anuncios que hicimos es re fácil, lo difícil es sacarlo adelante en el Congreso, que es que efectivamente tengamos participación política. Segundo, en materia de tierra, necesitamos darle más autonomía a las tierras. Hoy día una comunidad mapuche que recibe tierra no puede ni siquiera hacer ninguna alianza productiva con ninguna empresa exportadora de frutas, cosa que en Nueva Zelanda es todo lo contrario. Los maorí son tremendos aliados de distintas empresas. Ellos obviamente participan en las utilidades, hacen sociedades. Hoy día, en el caso de la tierra indígena, que se han entregado bastantes hectáreas, está muchas veces abandonada porque no tiene la misma autonomía para poder utilizarse que el resto de la tierra. Y esto se hizo con una excusa positiva, si usted quiere. Se decía no, porque si la empiezan a arrendar los van a ser tontos, decían algunos. Yo creo que eso es un menosprecio también al pueblo mapuche, no entender de que hoy día las posibilidades de emprendimiento, de generar valor, de poder salir de la pobreza, son tremendas. Y particularmente la Araucanía, que con el cambio climático, que ha sido muy malo para el planeta, pero para la Araucanía la permitió transformarse a ser una región de fruta y no simplemente una región de bosques. Y ese cambio... O de trigo. Efectivamente. Y ese cambio hacia la fruta multiplica el valor agregado de la tierra de forma infinita. Y es muy grande. Y eso creo que es una tremenda noticia y una tremenda oportunidad también para la paz en la región de la Araucanía. Se ha argumentado que estos bosques de rápido crecimiento han provocado un gran daño desde el punto de vista ecológico. ¿Esta ha sido o no? Yo creo que en el fondo, en su minuto, era muchas veces la región con el clima que tenía previo a esta revolución también tecnológica. La tecnología ha ayudado mucho a que la fruta pueda ir ganándole al bosque. Era probablemente una alternativa. Hoy día, afortunadamente, lejos de tener más bosque, tenemos que haber menos bosque porque la fruta genera mucha más riqueza y valor agregado que el bosque. En el corto plazo, incluso. Ahora, cuando usted habla de los maorí, está hablando de Nueva Zelandia. ¿Es un modelo que se tenga en consideración como para poder recoger algunas experiencias e insertarla en una mesa donde participarían se supone que todos? Porque uno ve de repente una mesa o gente que ha concurrido a reuniones, pero no están todos los que son. Es que no pueden estar todos los que son si hay algunos que creen solo en la violencia y desgraciadamente hay algunos que sí creen en todo. Y la gracia que tuvo el pueblo maorí es que lograron definir un camino de paz. Y, de hecho, hicieron un tribunal que creo que es una gran idea que hicieron ellos. Nosotros no lo tuvimos. Hicieron un tribunal especial. Nosotros tenemos una situación un poco distinta que es la ley indígena que trata de compensar por los títulos de merced y por lo mismo la ley constituye que para poder devolver la tierra tienes que tener el título de merced. Yo creo, y es lo que he dicho públicamente, que aquí lo que debiéramos hacer es, bueno, cuál es el desmedro que tenemos total y poder hacer una planificación cinco o diez años que nos permita hacernos cargo como país. Pero claramente y desgraciadamente, Sergio, van a haber algunos que no van a querer estar en esa mesa y nadie está obligado a lo imposible. Tenemos que tener siempre las puertas abiertas para todos pero aquellos que quieran dejar la violencia a un lado y hay algunos que creen en la violencia política como método y con ellos claramente es muy difícil dialogar. Estamos conversando con el senador Felipe Kass de la región de la Araucanía, de Evópolis. Volvemos en un instante para seguir en esta profundidad de campos a través de Radio Universidad Central y cooperativa. y cooperativa.c Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en profundidad de campos con el senador Felipe Kass. Senador, estamos en un momento diría yo de aguas quietas en cuanto a elecciones. El ambiente político siempre está un poquito agitado o a veces muy agitado en los últimos días. Es la oportunidad como para pensar por ejemplo que se pueden realizar acciones que permitan finalmente encontrar un camino de entendimiento. No hablemos de pacificación de la Araucanía porque esa palabra tiene mala fama con Cornelio Saavedra que arrasó prácticamente con el pueblo mapuche en la zona azul en su momento. La pregunta va en el sentido de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por ejemplo que es un organismo muy importante. Además había un militante de Evópolis al frente del organismo. ¿Qué papel juega ahí la CONAVI? Yo creo que hoy día claramente la región está pasando por un momento muy doloroso. y todos muchos los avances que habíamos logrado hacer se vieron golpeados por lo que ocurrió. Ahora la pregunta es qué hacer cuando uno enfrenta estas dificultades. Yo creo que lo que corresponde es primero ser muy claro de poder tener una hoja de ruta que te permita primero ser muy claro con lo doloroso que ha sido el caso de Carabineros porque lo peor que podemos hacer es caer en esta lógica que algunos quieren que es de alguna manera polarizar la situación. Polarizarla significa que no queremos buscar acuerdos algunos. Algunos realmente lucran con la división. Y claro dicen no miren en realidad estaba justificado el actor de Carabineros por ningún motivo el actor de Carabineros nunca puede estar justificado si es que se sale del respeto a los derechos humanos. Y por otro lado la violencia de aquellos que creen que la violencia es el camino político tampoco. Ahora por suerte yo veo por ejemplo los senadores somos cinco senadores de la región de la Ucranía muy buen espíritu Buenchumilla Quintana Pepe García la senadora de la Vena yo mismo hay una yo diría que hay una mirada común de que tocamos fondo que si es que no nos ponemos todos a trabajar sin sacarle la punta del lápiz al aprovechamiento político va a ser muy difícil que en un tema de este gobierno este es un tema que desgraciadamente arrastramos hace mucho rato y yo creo que la posibilidad de hacer política en serio es fundamental y ahí hay un actor que usted mencionó que es Jorge Rotamal que yo creo que es una persona muy importante que ha sido el director de la Conaya actualmente ¿Se le mencionó como candidato a intendente en algún momento? Se le mencionó porque es una persona que probablemente es de las personas más respetadas por todos los mundos desde Jorge Luxinger que ha sido tal vez el emblemático de las víctimas hasta líderes del pueblo mapuche es una persona que es vista por muchos como alguien que tiende puentes y que tiende puentes porque realmente entiende muy bien las miradas distintas y yo creo que es una persona que ojalá siga colaborando con el gobierno yo entiendo que él desde el inicio le dijo a Sebastián Piñera que no estaba disponible para seguir en la Conadi estuvo ya tres años estuvo ahora este primer año armó junto con el gobierno junto con Mayol y el ministro Moreno todo lo que se acordó pero yo creo que él siente que cumplió un ciclo con la Conadi y por temas familiares prefiere cambiar de rum yo espero que logremos contando su apoyo con alguna otra parte porque es una persona que para mí es una pieza bien central de este proceso ahora rearticular todo este proceso que estaba en desarrollo con el plan que tenía el gobierno pero con un director de la Conadi que ya no está más y con un intendente que tuvo que renunciar digamos a la función con otro intendente que se hace cargo y empieza a tomar nota de esa realidad aquí tenemos una carrera contra el tiempo o no? Mire yo creo que más que una carrera contra el tiempo ojalá tengamos una carrera a favor del entendimiento y entender de que obviamente lo que ocurrió es muy lamentable fue un golpe muy fuerte o sea oiga murió una persona un joven mapuche que hoy día más encima la investigación está en proceso pero hay indicios de que se le disparó por la espalda y como si fuera poco se destruyó la evidencia entonces claramente esto es algo muy grave no es algo que uno pueda simplemente pasar por encima como una idea no, no y esto es que hay que latarlo y ojalá que todos los sectores entendamos lo grave que fue y que al mismo tiempo es muy grave cuando tenemos 53 atentados en pocos días de que hay grupos que lucran con la violencia creen en la violencia y creen que es la forma de hacerlo entonces si todos los que estamos en el medio que son la gran mayoría de los que viven en la Araucanía no nos ponemos a remar por el mismo lado los únicos perjudicados vamos a seguir siendo la región que tenemos cero inversión extranjera donde tenemos uno de cada tres niños sufriendo la pobreza es por lejos la región con mayor pobreza infantil entonces yo creo que por qué veo este clima positivo a pesar de esta contradicción del dolor que todos tenemos de los cinco senadores por ejemplo porque sentimos de que no hay espacio ni así de chico para ser soberbio para decir que este gobierno las va a solucionar todas solas ese no es el camino el camino aquí es serio poder avanzar los proyectos de ley que el pueblo mapuche y que son la gran mayoría que es pacífico vea una preocupación genuina real no simplemente un eslogan para decir oye si cumplimos sino que realmente creer que esa agenda es relevante y eso lo planteaba el ministro Moreno los comités políticos hay conciencia que tenemos que sacar adelante los proyectos que ya sea pasar del diagnóstico a la ejecución es la única forma de recuperar credibilidad las palabras son fáciles ahora cuando lo escucho con tanta atención digo yo bueno usted destaca que entre los el pueblo mapuche hay distintos grupos y hay grupos que practican la violencia aguda ¿cierto? no no el pueblo mapuche es tremendamente pacífico hay grupos que de hecho no los ha elegido el pueblo mapuche que son los violentistas ya pero en el caso de los que están propugnando planes también hay una diversidad porque lo que usted plantea tiene un sentido concuerda con el gobierno del presidente Piñera pero al mismo tiempo dentro del mismo gobierno hay sectores que hablan de convocar al Cocena y otros hablan de que habría que entregarle la responsabilidad al ejército que se hiciera cargo de la problemática de la región no yo creo que en la libertad de expresión bienvenida yo creo mucho que recuperar la democracia fue un paso muy importante en Chile y si hay gente de la UDI que cree que esa es la ruta estará en su derecho yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto que es tener primero asegurarse de que se haga verdad en el caso puntual y darle todos los antecedentes con un fiscal especial especialista en derechos humanos y que tanto por la familia cataylanca como por el país que se muestre transparencia total y búsqueda de la verdad pero en paralelo hay que reformar también y asegurarse que Carabineros sea una entidad confiable y eso es parte de las reformas que tenemos que impulsar ahora si alguien adicionalmente quiere desechar Carabineros creo que está equivocado esa es mi opinión yo creo que Carabineros es una institución que tenemos que revalorizar sabiendo que ha pasado por el peor momento tal vez de su historia desde que yo tengo conciencia por lo menos en el último tiempo porque tuvo fraude de plata operación huracán montaje y además hoy día un Carabineros que ensuciando toda la institución no solamente es acusado de homicidio sino que además destruye la evidencia clave para poder saber qué pasó en ese momento usted está hablando de problemas que son evidentes para la opinión pública entonces estamos navegando en un mar de desconfianza y qué haría usted como senador de la república como una generación más joven por ejemplo para convocar una mesa a Wincang Wilhamán yo creo que buscar una persona que siempre ha estado disponible para dialogar yo creo que es de las personas que sí tenemos que invitar a la mesa a conversar o sea de todas maneras de hecho no es de las personas que proponga la violencia y de hecho me ha tocado conversar con él los últimos dos días porque creo que una persona que más allá de las legítimas tal vez visiones distintas de cómo se tiene que estructurar yo por ejemplo lo dije en su minuto yo creo que en los escaños reservados para los pueblos originarios en el congreso entonces yo creo que hay mucha gente como Aucán y Aucán es uno pero hay mucho liderazgo el pueblo mapuche tiene esa particularidad de que no tiene un solo liderazgo son muchos es diverso y eso creo que es parte de su riqueza también a todos ellos bienvenidos a conversar y a trabajar hay cosas que ya estamos de acuerdo hay otras cosas que tal vez van a tomar un poco más tiempo pero hay que enfrentarlas con mucha decisión y es ahí donde yo también creo que el liderazgo del presidente Peñera el liderazgo de alguien como Redamal de Moreno del nuevo intendente Atom y de todos los senadores es muy importante para que ojalá entre años más miremos para atrás y digamos no se perdió el tiempo porque usted tiene razón este golpe hace que efectivamente tengamos un retroceso eso es real no reconocerlo sería ingenuo y completamente falso ahora esos grupos que practican la violencia aguda que usted ha señalado dos veces ya en esta conversación ¿no son detectados por la inteligencia policial? eso usted tiene toda razón yo encuentro que se lo dije ayer a Hermes Soto le dije oiga perdóneme pero y ahí es donde esto es un fracaso la inteligencia chilena si al final más que necesitar tanto armamento que eso siempre llega tarde y a veces más encima con consecuencias no deseada la inteligencia tiene la virtud de que llega antes y con mayor certeza para poder ponerlo tras la reja a los violentistas y parece que en Chile la inteligencia no funciona nada bien de hecho acuérdense que la operación huracán parte de la crisis que tuvo fue dentro de inteligencia carabinero y se removió el alto mando de carabineros por esto en fin yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente a Londa Aquiles de este tema y justamente lo que usted dice mucho más efectivo que cualquier otra estrategia que militar mucho más efectivo es identificar por inteligencia y poder procesar por asociación ilícita a esos grupos que son muy pocos pero que son muy efectivos que hacen daño ahora uno dice bueno a lo mejor yo no entiendo mucho el problema que ocurre en la Araucanía el trasfondo la conmovisión que tiene el pueblo mapuche de su cultura ancestral y todo eso entonces uno dice bueno pero para eso hay antropólogos que han estudiado este tema hay sociólogos que se han quemado las pestañas investigando escribiendo textos entonces el mundo político los convoca para conversar con ellos y se encierran ahí una semana para hablar de esto y entender el problema yo creo Sergio que tú tienes mucha razón y parte del problema también es el desconocimiento la ignorancia el menosprecio el ver esto simplemente como un conflicto material esto es más complejo que eso esto tiene un componente incluso espiritual muy grande y por eso creo que es tan relevante tomarlo en serio y por eso creo que el diálogo que veníamos haciendo donde uno parte de un diálogo sin tener recetas preestablecidas sino que realmente está dispuesto a enriquecerse y es fundamental porque cuando uno parte de la desconfianza en el otro siempre termina peleado cuando uno parte de la confianza en el otro y al contrario dispuesto a enriquecerse a aprender a no tenerle temor por ejemplo a que tengamos en este congreso una bancada de nuestro pueblo originario yo no veo ningún problema en aquello al contrario creo que puede enriquecer mucho el debate ahora parte de los parlamentarios de la región de la Araucanía habría que incorporar también aparte la región del Bío Bío es que esto es la gracia que tiene que es un padrón distinto de hecho yo estoy hablando de los escaños observados si tú me dices a quién hay que incorporar en la discusión yo creo que a todos pero claramente la gracia que tiene lo que decimos nosotros es que bueno yo creo que hay que reducir un poco el número parlamentario creo que fue un error aumentarlo no había para qué y que esa reducción se compense con un aumento de estos escaños para nuestros pueblos originarios ahora el problema de la seguridad en la región y eso lo he escuchado decir a más de alguna autoridad oye si aquí están exagerando la región de la Araucanía está tranquila son algunos lugares donde se producen estos focos de violencia eso es cierto y no es cierto en qué sentido efectivamente la región de la Araucanía en una gran gran territorio es muy pacífico si el problema es que el sufrimiento en ciertos lugares es muy grande o sea la violencia en ciertos lugares que están muy identificados es muy constante entonces es una situación de blanco y negro donde la gran mayoría si usted va a la otra región no hay problema pero hay lugares donde efectivamente hay mucha violencia y es constante y eso claramente genera una situación muy lamentable y un fracaso del mundo político de poder hacerse cargo de que ahí también exista paz hay cuando uno dice bueno esto tiene que encontrar un camino de salida porque aquí están las cartas echadas pero llega el momento de jugar y parte de la dirigencia del pueblo mapuche dice bueno nosotros nos sentamos a dialogar pero que el comando jungla salga de la zona el gobierno ha dicho que no existe tal comando jungla que es un grupo especializado que forma parte del GOPE pero bueno eso de qué manera se puede abordar porque si uno dice una cosa yo creo que hay que entender el fondo desde el asunto primero efectivamente yo creo que lo que todos quieren es que haya transparencia de qué es lo que está ocurriendo con carabineros y por lo mismo creo que esta cámara es indestructible y que todo procedimiento sea grabado y que todo incluso sea esté disponible creo que es la solución pero de ahí a pensar que no hay que tener carabineros en un lugar donde desgraciadamente hay un grupo de personas que sí creen en la violencia claramente no es el camino pero yo comparto que hay que dar garantías de que los procedimientos siempre se ajusten al respeto a los derechos humanos y a la transparencia si al final del día lo que tenemos hoy día es que lo grave de la situación además de lamentar una muerte de un disparo eventualmente por la espalda es que carabineros destruyen información fundamental para poder saber la verdad y eso creo que es una falla institucional tremenda tenemos intendente nuevo en la región de la Araucanía tenemos el equipo parlamentario que está funcionando en el Congreso en la Cámara en el Senado en fin están las autoridades regionales están los alcaldes también hay una operación de alcaldes que son mapuches así es en fin bueno y ¿por dónde empezamos ahora ya? yo creo que lo que hay que hacer es primero sacar adelante muy fuerte los proyectos de ley y las ideas o sea ir demostrando con hechos de que esto nos preocupa yo creo que ya las palabras pasaron llegó el momento de los hechos y lo otro es sin lugar a dudas el diálogo real con las autoridades que se venía haciendo con mucha fuerza y asegurarse que la garantía a los procedimientos de carabinero sea total por lo tanto si tú tienes esos tres ejes hechos concretos diálogo con la misma fuerza que se venía realizando antes cosa que no habíamos hecho antes más garantías de respeto a los derechos humanos carabineros creo que son una combinación muy adecuada para comenzar de a poco las confianzas se construyen muy lento a fuego lento Sergio y desgraciadamente se destruyen así este diálogo esperamos mantenerlo acá en el canal del Senado encantado usted es senador más joven o senador la torre no senador la torre yo ya estoy viejo yo tengo 41 41 la producción me anotó que tenía 44 no 41 años 41 primaveras sigamos conversando de todas maneras muchas gracias por su espacio gracias senador gracias a usted a usted muchas gracias por seguir estas conversaciones aquí en TV Senado en profundidad de campos con Radio Universidad Central y cooperativa.cl será hasta la vista de la близidad con Dios do de la do ma do Gracias por ver el video.